En Mar del Plata, un joven tomó una drástica decisión para evitar que le roben la moto. Se tiró de un balcón y empezó a correr a los motochorros que querían llevarse su motocicleta que está sobre la vereda. Miremos la secuencia completa registrada en cámaras. La moto está ahí, sola, con la traba del volante puesta y aparecen los motochorros. Uno de ellos se baja y empieza a golpear el manubrio para destrabarlo y poder llevarse la motocicleta. Y ahí es que primero ve todo la novia del dueño. Le avisa y él toma la dramática decisión porque se podría haber matado. Se tira del primer piso, cae, se esguinza un tobillo, pero igual los corre y pone en fuga a los delincuentes. Drástica decisión para evitar un robo de un joven marplatense. Se tiró de un balcón para evitar que le roben su motocicleta. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad viala. Dos mujeres comenzaron a pelearse arriba de un colectivo de la línea 203 a la altura del partido de Moreno. Madre, pero Loto, tú manda, tú manda, me la paso por la concha. Una de ellas había querido subir con un carnet de discapacidad. Pero el colectivero dijo, yo me planto, no arranco. Y ahí empezaron las discusiones. El colectivo está casi lleno, incluso hay muchos chicos y hasta bebés. Hasta que en un momento empiezan a subir de tono las agresiones y una de las mujeres, miren lo que hace, ahí se ve en detalle. Tira con un aerosol, gas pimienta para todos lados. Una vez, dos veces y escuchen la reacción sobre todo de los chicos. Tos y llanto. Eso empezó a escucharse en este colectivo que tuvo que ser desalojado porque tiraron adentro gas pimienta. Cuatro personas sufrieron una intoxicación, entre ellas dos chicos. Tuvieron que ser atendidos en un hospital y ya están bien. Y a la que tiró gas pimienta, la llevaron a una comisaría y la imputaron por lesiones leves. Dos jóvenes vestidos con ropa deportiva entran a una tienda de vestimenta en la zona de Rafael Castillo. E inmediatamente, uno se queda como campana en la puerta y el otro va a la caja. Muestra un arma, aterroriza a la empleada y peor aún, porque atrás de la empleada está su hijita, que no tiene más de seis años. Y ella ve todo, como el delincuente la amenaza, le saca dinero de la caja, pero además, miren lo que hace este bandido. Elige la ropa, elige las zapatillas que se va a robar y hasta la saca de la caja para que le ocupe menos lugar en la mochila. La nena está ahí y ve todo, aterrorizada. La mamá no puede hacer nada y los delincuentes, al cabo de unos segundos, se van con dinero y mercadería en la moto que habían dejado estacionada en la puerta para escapar. Lo viste en Registrado en Cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.